En España la tendencia de la epidemia, la tendencia acumulada, está yendo a la baja gracias a las medidas de restricción de movimiento, a las medidas de limitación de movilidad que se están desarrollando en todas las comunidades autónomas y con una intensidad variable dependiendo de la transmisión del virus y de los indicadores que en este momento se marcan por parte de las autoridades sanitarias. La ministra portavoz ha sido clara respecto a la posibilidad de viajes y celebraciones en las fiestas que se programan en primavera, como Semana Santa, Fallas y Feria de Abril, que están expensas de lo que ocurra con la situación epidemiológica. Por otra parte, se ha probado que la COVID-19 sea considerada enfermedad profesional en los sanitarios contagiados. Estamos también con gran esperanza en toda la campaña de vacunación que se va desarrollando a lo largo de todo el territorio, con un horizonte que la ministra de Sanidad también ha vuelto a reafirmar, que en torno al verano estaremos en el 70% de la vacunación. Montero en todo momento ha subrayado que hay que actuar con prudencia y con cautela, porque lo más importante es preservar las vidas humanas.